En la década de los 90 la actriz Michelle Viez fue considerada como uno de los talentos juveniles de la época, protagonizando exitosas telenovelas como, Mi pequeña traviesa. De acuerdo a debate, Michelle Viez reveló que su belleza sigue intacta gracias a las cirugías plásticas y ejercicio. Asimismo Michelle Viez aseguró no estar arrepentida de someterse al bisturí para corregir o aumentar su belleza, pero recalcó que solamente se ha hecho un arreglo en su vida. Cecilia Galeano le dio tremendo beso en la boca a Mauricio Mancera en pleno programa. No tengo problema en compartir lo que me hago porque al final de cuentas todos queremos lucir bien. Mi base es la alimentación. Tengo cuatro hijos y quiero ver a nuevas tecnologías para probar. Yo solo he tenido como operaciones mis cesáreas. De ahí en fuera lo único que me hice fue reafirmar el busco, expresó. La actriz también reveló que este año saldrá un documental donde hablará de cosas que nadie sabe, y es que desde hace unos meses la famosa volvió a regresar a la pantalla chica tras varios años de ausencia. Recordemos que Michelle Viez se fue de México debido al video sexual que protagonizó hace varios años, donde supuestamente también está implicado su exesposo Héctor Soberón. AUC. AUC. AUC.